En su primera edición, la Universidad Autónoma de Baja California, en coordinación con el Departamento de Cultura y Divulgación de la Ciencia, presentó el concierto Vacación con Caloncho y el David Aguilar, el cual se llevó a cabo este miércoles 12 de mayo en el Teatro Universitario de los Periodistas, Benito Juárez. Este evento es el primer evento que realizamos en Ensenada, de manera presencial después de la pandemia y pues para nosotros fue así como un super incentivo. Este evento también está enmarcado en el evento que veníamos realizando como institución, el andador cultural. Vacación es un proyecto de canciones inéditas de los dos cantautores, donde se retoma lo mejor de cada uno para dar lugar a un gran viaje creativo, bajo la producción de Adán Jodorowsky. Las creaciones exploran varias facetas de ambos artistas, haciendo énfasis en lo tropical, lo vacacional, tonadas y letras de amores, tranquilidad, verano y amistad. Este proyecto surgió de amistad, de compartir canciones, de empezar a colaborar muy naturalmente y cuando menos pensamos, cuando menos lo supimos, ya teníamos cuatro o cinco canciones. La simpleza y la buena vibra que ponen en cada una de sus canciones, así que la experiencia de escucharlos sea un deleite para el oído. Se siente el apapacho y la libertad que ambos artistas nos quieren dar en su nueva producción. Los proyectos, una vez que tienen audiencia, supongo que algo se debe depender en el sentido humano, decir, oye, quiero transmitir algo o un mensaje constructivo positivo a quienes escuchan y tienen atención en el proyecto. Entonces, algo así me pasó y siento que es como lo más relevante o posiblemente trascendental, más allá de la música, pues, que puedes dejar a quienes te escuchan. Y bueno, ahí está el idealismo justo, es el discurso paralelo a las canciones. Lo que no se me ha ocurrido aterrizar en canción está en el discurso, ahí paralelo de día a día, se llama el proyecto. Cabe mencionar que el evento estuvo organizado por el Departamento de Apoyo a Extensión de la Cultura y la Vinculación del Campus Ensenada, a cargo de la doctora Miriam Álvarez Mariscal, quien reiteró el compromiso de la UABC por llevar a la comunidad cimarrona y sociedad en general eventos de calidad, respetando las medidas de sana distancia, protocolos sanitarios y un aforo menor al de la capacidad total del auditorio. Para empezar, tomar la decisión de realizarlo en Ensenada y cómo eran todos los protocolos de seguridad que tenemos, ¿verdad?, ante la contingencia, sí fue mucho tomar decisiones de cuántas personas podíamos introducir en el evento y todo eso, y cómo las formas, ¿no?, de que también sabemos que este concierto es de mucha fama los artistas, entonces decíamos, a ver si no nos rebasa, ¿no?, la audiencia, pero gracias a Dios que todo salió bien, entonces estamos muy contentos, estamos muy contentos y creemos que a partir de aquí podemos organizar más eventos, ¿verdad? La Máxima Casa de Estudios de Baja California agradeció el apoyo de la comunidad estudiantil y público en general por la aceptación de dicho evento cultural que tanto se había esperado. Para En la Mira TV, Diego Guerra.